Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Y nada, contentos de hacer muchos Lunes Inspiradores y de tener invitados como el que tenemos hoy, que tiene una trayectoria increíble en el mundo empresarial. Desde luego, hoy aprenderemos el arte del buen gobierno corporativo. Con nosotros su autor, Ferran González Faliu Badaló. ¿Cómo estás, Ferran? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Aquí han regresado unos días de descanso y con muchas ganas de charlar con nosotros. Eso está bien. Coger vacaciones sabiendo que luego tienes una entrevista con Lunes Inspiradores, hombre, siempre te la tomas aún mejor. Eso está muy bien, Ferran. Aunque no haya sido el motivo, evidentemente. Tú tenías que descansar como todos los y las profesionales que nos acompañan por aquí. Pero en todo caso, celebramos que hayan ido bien esas vacaciones. Entiendo que ahora tu perspectiva de los lunes es muy distinta cuando empezaste en tu trayectoria profesional. Pero en nada te preguntamos qué es para ti un lunes. Pero antes vamos a saber cuál es el reto líder que nos plantea David Tomás. Esta semana. Adelante, David. Mira, hoy vamos a escoger otro gran empresario, como es el caso de David Rubenstein, que es un abogado empresario americano, que hace poco en una entrevista decía que no puedes tener éxito si no amas lo que haces. Él comentaba que no conoce de ningún premio Nobel que haya odiado su trabajo. Es decir, que para conseguir algo importante necesitas amar lo que haces. Así que el reto líder de esta semana consiste en ver cómo puedes orientar tu carrera profesional para hacer aquello que más te gusta y tener un éxito. No sé si ganar un premio Nobel, pero al menos que sientas que has ganado tu propio premio Nobel en tu vida. Claro, exactamente, exactamente. El premio que te lo das de ti para ti, ¿no? Eso está bien, eso está bien, hombre. Ganar un premio Nobel tiene que ser, con perdón, ya de la expresión, la leche. Pero bueno, ese no es el caso. La cuestión es que el premio lo tenemos aquí cada lunes con estas maravillosas charlas. Hoy con Ferran González, Oliu Badaló. Ferran, ¿qué es para ti un lunes? Pues mira, un lunes para mí, yo te diría que ha ido evolucionando en el tiempo. Ahora mismo un lunes es casi como a ti otro día. Porque los que somos, no sé si decir autónomos, emprendedores, empresarios y sobre todo los que trabajamos a nivel internacional y tenemos clientes repartidos por el mundo, pues al final casi, casi es un día como cualquier otro. Además, como mis hijos ya son mayores y ya no tengo estas rutinas de colegio y estas cosas, pues yo te diría que es casi, casi como un día normal porque el fin de semana muchos niños estoy trabajando y a veces entre las semanas hay días que me los tomo libres para poder hacer otras cosas, ¿no? O sea, que es casi, casi te diría que es un día normal. No tengo esa perfección a veces del lunes demonía, ¿no? De que llegan lunes y que es tremendo. Además, como decía ahora David, me apasiona lo que hago. Yo tenía un profesor en una escala de goces que decía que el talento tiene mucho que ver con lo que te apasiona, que es muy parecido a lo que decía David, ¿no? Y a mí me apasiona lo que hago, ¿no? Yo digo que hago lo que hago por propósito. Y por lo tanto me da igual el día de la semana, yo estoy disponible. Ahora decía que había vuelto de vacaciones, pero la ciudad de las vacaciones también conectado, ¿no? Hoy en día ya es muy difícil esto de desconectar como hacíamos antiguamente en España. Y nos quedamos con esa afirmación maravillosa de hacer lo que uno hace por un propósito, ¿no? Eso es tener eso claro. Yo creo que forma parte de saber el camino que debe, quiere, desea tomar uno. David, ahora sí, vamos a descubrir la trayectoria de nuestro invitado y, como no, vamos a descubrir también su reciente publicación. Exacto. Oye, pues vamos, hablaremos del arte del buen gobierno corporativo, el libro que acabas de publicar y que además está funcionando muy bien por lo que nos ha comentado, ¿no? Y es un manual muy didáctico, ¿no? Y también cuentas tu propia experiencia, ¿no? De cómo gestionar o cómo montar ese gobierno corporativo que muchas empresas no hacen bien. Vamos a hablar de ello, pero antes arrancamos un poco con tu trayectoria. Oye, vamos a conocer Ferran desde el lado más humano y es entender un poco, oye, cómo fue tus inicios, ¿no? En, vamos a decir, en la vida, sobre todo a nivel de valores, de educación. ¿Qué ideas fue las que te transmitió tu familia, ¿no? Que luego te han acompañado? Pues esto es, la verdad es que es interesantísimo porque yo siempre digo que todos somos fruto de nuestras cicatrices, ¿no? En positivo o en negativo, pero es verdad, o sea, somos un resultado de una serie de evidencias, ¿no? Y de inputs que hemos tenido, ¿no? Durante la vida. Mira, mi historia, voy a intentar contarla rápido porque ya son unos cuantos años, ¿no? Pero voy a intentar contarla rápido. Yo siempre digo que a mí me parieron, que en inglés suena mejor, pero bueno, a mí me parieron para ser el director general de una empresa familiar. Mi padre era un empresario, un emprendedor, con cierto éxito, y aunque yo era el pequeño de muchos hermanos, su proyección vital, por lo que fuera, era que yo pilotara, por ejemplo, ¿no? Y ahí empezaron mis problemas, sobre todo con mis hermanos, ¿no? Pero bueno, entonces yo recuerdo que yo tenía una vocación científica, estudié ciencias puras, entonces llamábamos, ¿no? Y yo quería estudiar una ingeniería. Y en el COO, y bueno, yo soy de una época del COO, me dieron un buen consejo, ¿no? Me dijeron, no entendemos por qué quieres hacer ingeniería. Me dijeron, tú tienes que hacerlo derecho. Y dije, bueno, no puede ser, esto es una cosa diametralmente opuesta. Al sí, pero tú quieres hacer derecho, y me dijeron, tú piensa bien. Dices, o sea, la carrera, la carrera de ingeniería quizás te guste mucho, pero ejercer de ingeniero no te va a gustar. Y en cambio, la carrera de derecho quizás te parezca un tostón, pero ejercerla, wow, te va a encantar, ¿no? Y yo, me dijeron, la carrera final es un medio para toda una vida profesional, ¿no? No, no, no. Lo importante es toda la vida profesional. Y yo, la verdad es que ahí me hizo un lío. Y entonces, con la influencia de mi padre, al final estudié ADE. Estudié administración de dirección de empresas, y era lo que quería mi padre. Yo no tenía vocación en ese momento, ¿no? La madre quería que yo pilotara. Y yo le hice caso. Yo le estudié ADE. Siempre digo que tuve la suerte de hacer una carrera fácil, porque tengo hermanos ingenieros, ¿no? Que yo recuerdo que cuando empezaban a estudiar, bueno, los tuvieron seis años, ¿no? Pues absolutamente concentrados, ¿no? Acabaron los seis años y llamabas con ellos de la hipercorro. Sente los carburos metálicos y de fútbol y de cualquier cosa más, ¿no? Y yo tuve la suerte de que en una carrera que era facilona, poco exigente, pues pude trabajar por las mañanas, estudiaba por las tardes. Y además me metí en una asociación internacional de estudiantes, que se llama ESEC, que aún no habrán oído hablar de ella, que es la asociación más grande del mundo integral de la interacción. Pues yo dije, ¿qué me cambió de algo? Porque yo me metí mucho en esta asociación. Fui tomando responsabilidades hasta que me escogieron en un congreso para irme al Comité Nacional en Madrid. Y ahí me desteté, ¿eh? O sea, ahí me fui de Barcelona, cuando acabé la carrera. Y eso casi era un cisma en casa, porque mi padre me estaba esperando, porque a mí me incorporaron a la compañera. Y yo dije, oye, recuerdo que le llamé desde un congreso en Valencia, ¿no? Y me dije, oye, me estoy presentando y si me eligen, pues me voy a ir a Madrid a vivir, ¿no? Y me dijo, pues vale, vale. No sé si es que pensaba que no me iban a elegir. Mi padre era un tío muy exigente, ¿no? Siempre, si salías número uno de la promoción es porque la carrera era muy fácil. Bueno, será fácil para todos, ¿no? Pero, bueno, era muy exigente. Total, el hecho es que se han escogido y cuando regresé del congreso a mi casa, me dije, bueno, te vas a hacer el fin de semana. No, no, me voy a vivir. Y me dice, oye, pero ¿cómo te vas a vivir? Pues sí, sí, me voy a vivir. Eso generó un cierto conflicto en casa, pero se resolvió con que me fui. Y me fui a Madrid y ahí empezó mi carrera profesional. Empezó en el mundo asociacional y de ahí ya salteé a una multinacional japonesa. Estuve varios años ahí, estuve muy rápido. Y luego sí que volví a la empresa familiar. Yo estuve unos años en la empresa familiar. En aquel momento me tocó hacer un carnaval. Tenía una época de crisis colintural brutal, en el 91, 92, 93. La compañía no estaba en una situación sana. Y tocó tomar decisiones difíciles. Ahí me calicen a mí y yo, profesionalmente. Y me curtí. La compañía le dimos la vuelta, volvió a crecer, a ganar dinero. Y ahí impulsé un proyecto. Yo lo llamaba de profesionalización. Que básicamente consistía en irnos toda la familia de la compañía. Porque al final no es lo mejor para acabar las empresas familiar. Pero en nuestro caso, a mí en aquel momento, con una cierta arrogancia de juventud, me parecía que era la mejor solución para no hacernos daño. Y lo que hizo es profesionalizar la compañía. Yo me quedé en el bol, en el consejo, representando a la familia, a la zona. Y por hacer la historia corta, porque ya sabéis que las historias de empresas familiar son siempre mucho más largas, pues esta fue un poco la historia. Yo me quedé fuera, aportando valor desde fuera. Y la compañía fue creciendo. Desde entonces ha crecido como un tipo. Yo luego seguí haciendo mi carrera profesional en diferentes industrias, en diferentes sectores. Tuve la suerte de que mi padre era un chef-made man. Era una persona sin formación. Era un emprendedor, pero que no tenía formación académica. Para él, una formación era un distinguido. Nos pagó las mejores escuelas de negocio del mundo. Yo recuerdo un profesor en Stanford que me decía, mira, la primera decisión, desde el punto de vista de la carrera profesional, es la industria. Y recuerdo el ejemplo. Él me decía, si tú eres un tío brillante y te metes en el sector de los guisantes en la caos, con todos los respetos para los guisantes en la caos, pues no levantas cadena. Y si te subes a la cresta de la ola, en aquel momento era la estrella de comunicaciones, pues brillas, aunque seas mediocre. Y la verdad es que yo me lo creí. Y tuve la oportunidad de entrar en la industria de las telecomunicaciones, que en aquel momento estaba en explosión, porque estaba en el mundo del sector de la liberalización. Y crecí muy rápido. Y tuve mucha suerte, porque entré muy al principio. Tuve mucha suerte también porque una compañera que estaba, la posición que yo pilotaba, que era marketing, los temas de generación de negocio, no estaban condicionados por los pactos de accionistas, porque si no hubiera sido otra persona, yo era un demasiado joven, estaba underqualified, no tenía la capacidad para hacer ese rol, pero tuve la suerte de que me dejaron hacerlo y ahí crecí muy rápido. Y ahí me puse un poco de moda, empezabas a salir en los periódicos, te iban viendo, y esto me ha permitido ir cambiando de industria, cambiando de compañías. En este sentido no soy una persona que haya hecho una carrera en la industria y son súper inspeccionistas, no sé, más ni un todo terreno, que fui cambiando de compañía, siempre trabajando en principio para terceros y creciendo profesionalmente. Pero me pasaron dos cosas más que yo creo que determinaron el futuro de mi carrera profesional. Una fue que desde muy joven tuve la oportunidad de entrar en un consejo de administración, pero como independiente. O sea, yo ya estaba en el consejo de administración de mi familia y esto es bastante habitual. Tienes una familia, pues tú como dominican, como representante de la propiedad, estás en el consejo. Y esto es relativamente habitual cuando formas parte de una familia empresaria de una empresa dominicana. También había estado en consejos representando a la compañía, que yo como ejecutivo, entonces era también un dominicano, porque al fin y al cabo como ejecutivo estaba en sociedades participadas que son las que teníamos control. Pero es muy extraño que te llamen como independiente a un consejo siendo demasiado joven. Sí, no tan joven, claro. ¿Qué edad tenías en ese momento? Pues debía tener, debía tener cerca de los 30. Claro. No sé si por debajo o por encima, pero alrededor de los 30, cuando tenía mi primer consejo con independiente. Y esto es muy atípico. Y tuve la gran suerte de que, fue porque alguien vivió precisamente en prensa, y era el hijo de una persona muy relevante, en Cataluña, y me llama y me dice, oye, estoy montando un consejo, vente conmigo. Y me dice, es que yo no sé nada de tu negocio. Y me dice, es que busco a alguien que venga de la industria de las telecomunicaciones. Pues eso estaba de moda. Me incorporé allí, porque mi pregunta fue, ¿quién está en el consejo? Esto lo digo porque es un aprendizaje que yo creo que son interesantes. Digo, oye, ¿quién está en el consejo? Y me dice, bueno, pues está mi padre. Su padre era el presidente de una de las compañías más grandes de España. Y yo, pues yo, para estar al lado de este señor alguna vez al mes, pues pago, hace falta que me paréis, porque yo algo aprenderé. Y la historia acaba, que al cabo de un año y medio, este señor me llama a su despacho y me dice, oye, coge a gente y nos vamos al notario. Y lo que hizo fue darme una participación liberada de la compañía. Yo había impulsado una serie de decisiones que había hecho que la compañía funcionaria. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante es que, entre comillas, me apadrino. Y me dijo, oye, tú conoces a este, conoces a este otro y empiezas a hacer llamadas. Y a partir de ese momento yo no he dejado de estar en consejos como independiente. Y esto me ha permitido ver lo mal que se hace, lo mal que se hace en los consejos de administración. Y yo siempre digo que no nos enseñan a ser propietarios, nos enseñan a ser ejecutivos en las escuelas de negocio. Si son dos cosas muy distintas. Cuando tú estás en un consejo básico de efectos como propietario o no ejecutivo, y esto es algo que se aprende por dos dosis. Se aprende en función de las personas que tienes al lado. Y no siempre son buenos profesores. Por lo tanto, bueno, son organizajes cuestionables. Bueno, esto es la primera cosa que me pasó. Esto inició mi carrera en lo que yo llamo la gobernanza corporativa, que es la que tiene que ver con la que interesa a los propietarios. No la ejecutiva, hacia abajo de la organización, sino de cero hacia arriba. La segunda cosa que pasó fue que yo tenía un gusanillo emprendedor. Mi padre era emprendedor, pero nunca tuve... Yo siempre digo que tuve la mala suerte de que me fue muy bien. A veces se emprende porque no tienes más remei. Pero cuando te va muy bien, el coste de oportunidad, es un concepto economista que nuestras utilizamos, pues es muy difícil, ¿no? Porque cuando te estimes mucho éxito, estás teniendo fama, te pagan muy bien, ¿no? Exageradamente bien. Y vas asumiendo compromisos, ¿no? Fiancieros de todo tipo, una hipoteca, los hijos... Pues es muy difícil, ¿no? Abandonar esto y ponerte a emprender, ¿no? Y entonces lo que hice fue un emprendimiento américo. Es decir, monté una consultora con dos reporters míos, ¿no? Es decir, dos personas que estaban en mi equipo que un día me vinieron a ver en mi despacho y me provocaron para hacer todo, ¿no? Y, bueno, pero hacer la historia corta otra vez, esta compañía arrancó con un poco con mi albinamiento, porque yo no me incorporé inmediatamente de la compañía, pero sí que la apoyé desde fuera y esta compañía fue casi algo y finalmente me acabé incorporando a la compañía, a esta compañía, que era una consultora de estrategia y después fue evolucionando, fue camp, nos acabamos fusionando con una compañía más grande que nosotros y hace unos años yo decidí dedicarme exclusivamente a la gobernanza corporativa y me salí de esta compañía y me enfoqué exclusivamente en hacer gobernanza corporativa. Tú me has preguntado cuál es la forma de influencia o los valores que me vinieron de la familia, ¿no? Perdonad, porque estoy siendo extenso en la explicación, ¿no? Y yo diría que son muchos, ¿no? Yo me acuerdo muchas veces de mi padre, que desgraciadamente ya no estábamos nosotros, pero que era un tipo, era una persona de valores, ¿no? Y siempre me decía una cosa que yo le repito a mis hijos, es decir, oye, si un día tienes duda, ¿no? De si algo que vas a hacer está bien o está mal, tú imagínate que yo te estoy mirando. Imagínate que estoy en un rinconcito por ahí y te estoy echando un vistazo, te estoy mirando, ¿no? Y eso quiere decir que es un patrón, ¿no? Desde el punto de vista de los valores, ¿no? Porque es verdad que muchas veces tienes dudas, ¿no? Puedes tener dudas y dices, y cuando tienes un alto concepto de los valores que regían la vida de tu padre, ¿no? Y tu padre te dice, oye, yo esto no lo haría. Pues eso pesa mucho, ¿no? Y luego hay una última cosa que también me marcó y que se convirtió en una cicatriz que se transformó en mi propósito, ¿no? Nosotros acabamos vendiendo, vendiendo la empresa. Sí, eso tiene que preguntar, Que en el libro lo cuentas que al final vendéis la compañía, ¿no? Y, bueno, te influye, ahora nos cuentas cómo. Sí, porque ese es el final, a veces buscado, pero a veces triste, ¿no? En muchas empresas familiares, ¿no? Los finales de las empresas familiares, y la mayoría los tienen, porque hay muy pocas que perduren a lo largo de las generaciones, pues hay muy pocos ciudadanos posibles, ¿no? Hay algunos, uno de los posibles finales, y no es el más triste, porque lo más triste, es la venta de la compañía, ¿no? Nosotros vendimos la compañía, yo vendí la compañía, yo tenía el poder político, yo tenía la mayoría de control político, de la compañía, y yo decidí vender la compañía sin querer venderla, ¿no? entre los hermanos, y fue un mal menor, probablemente si hubiéramos esperado, de hecho yo no quería vender y no vendí, todos mis hermanos vendieron, hicieron cash out y están felices, y yo me quedé como inversor en la compañía, por lo tanto, hoy sigo siendo un inversor en esta compañía, todavía no he vendido mi participación, también es verdad que yo necesitaba porque profesionalmente pues me iba muy bien, pero el hecho es que tomamos la decisión de vender para evitar un conflicto que nos hubiera amarrado familiar y empresarialmente, y esto es triste, y esto es así porque nosotros no hicimos los deberes de gobierno, y esto para mí fue un aprendizaje, porque yo digo muchas veces que yo me dedico a que los empresarios no se peguen un tiro en el pie, porque muchos se lo pegan, sin darse cuenta, uno no es consciente de los riesgos que conlleva la falta de atención en los temas de gobernanza corporativa y gobernanza familiar, que son dos cosas distintas, y por lo tanto, yo decidí que en su momento que había mucha gente haciendo estrategia, y la estrategia es muy importante, pero había muy poquita gente haciendo gobernanza, y me parecía que era un tema, era el gran olvidado en las compañías, no todo el mundo le pone foco en la gestión ejecutiva, en el día a día, a los ejecutivos, insisto, nos enseñan en las escuelas a hacer que las cosas pasen en el día a día, y todo el mundo le presta atención, aquí el 99% de las consultoras del mundo se dedican a apoyar a los ejecutivos a que su vida sea mejor o más fácil o más eficaz o más eficaz o más eficaz o más eficaz pero en la obranza corporativa, aquello que responde a los intereses de todos los stakeholders pero en particular de la propiedad, hay muy poca gente que la toma atención y se gestionan realmente mal, en las empresas grandes, reguladas o deastutizadas, pues tienen un corsé de un regulatorio legislativo que les obliga a hacer una serie de cosas, pero estas cosas que se hacen y está bien que hace que no se hagan tan mal como se podrían hacer, me voy a interescribir, yo siempre digo, por ejemplo, muchas veces la gente me pregunta, los abogados, yo cada año hago una ponencia sobre una clase, una sesión sobre la biografía corporativa en Harvard Law School, en Harvard Law School todos mis alumnos, todos los oyentes, todos los que participan son abogados y mi, y mi, y la tercera slide que les pongo es una slide, es una frase de Enrique VIII de Shakespeare donde dice que hay que matar a todos los abogados y yo lo hago para provocarles porque efectivamente no es así, pero se lo digo también para hacerles pensar porque yo digo que la gobernanza tiene como dos caras, una la que tiene que ver con toda la parte legal, regulatoria y esta es la que nos ayuda a no hacer cosas mal, está muy bien no hacer cosas mal, pero nos ayuda a no hacer las cosas mal, este es el espíritu detrás de la ley, el espíritu detrás de la ley y está muy bien, pero es, oye, no hagamos las cosas mal porque esto no tiene costes muy altos de todo tipo para todo el mundo, hagamos bien las cosas, esto insisto es importante, pero esto solo es una parte y ahí te pierdes la otra mitad que es la más importante bajo mi punto de vista porque yo la parte legal la doy por supuesto y si no existe hay que hacerlo y hacerla bien, otra cosa es que luego hay mucho greenwashing y hay mucha gente haciendo cosas para que parezca que se hacen bien, pero esto no es lo que debe ocurrir y no es lo que me interesa, pero la otra parte que nos perdemos es la de la generación de valor, es decir, cómo construimos un sistema de gobierno corporativo de logermanza, de consejos, de control de administración o de consejo de advisory board o de lo que sea, que genere valor a largo plazo y de forma sostenible para todos los stakeholders y en particular para los propios esta es la parte fundamental. Aquí hay un tema, Ferran, que cuentas en el libro que al final tiene que haber una renovación es decir, puede haber un advisory board un consejo de administración pero muchas veces parece que aquello es ineternum y hay ciclos en las empresas ¿cómo identificamos cuándo hay que cambiar este consejero o consejera y cuál es el momento adecuado? Y luego también la parte que lo explicas en el libro emocional que a veces es complicado decirle a alguien oye, lo siento pero aquí se ha acabado tu etapa. Mira, esto que dices es uno de los factores que es muy importante que tiene que ver con las personas. En el libro explico que hay varios factores uno de ellos es las personas y este es uno de los factores de las personas que es fundamental. Mira, yo digo que los consejos voy a empezar por hacer una reflexión que paren mal carlos. Los consejos y la gobernanza la gobernanza corporativa es una cuestión de largo plan es una cuestión de lluvia fib es una cuestión de más de hacer bien las cosas que de hacerlas deprisa. En la parte ejecutiva es casi al revés no digo que sea del todo al revés pero es casi hay que hacer las cosas bien por supuesto pero es muy importante hacerlas rápido porque el mercado es muy agresivo es muy competitivo y a un CEO le pides que sea ejecutivo que tome decisiones que se equivoque y que correja. Oye, si me he equivocado poniendo el precio en la promoción no pasa nada porque ya lo veo que no funciona y a la siguiente lo he cambiado y el impacto es muy pequeño por lo tanto se trata de hacer las cosas sobre todo hacerlas rápido también bien pero rápido en las cosas de gobierno corporativo esto cambia en mi opinión y esto va más de hacerlas bien que de hacerlas rápido porque las decisiones que vas a tomar a nivel de gobernanza corporativa son decisiones que tienen mucho impacto pero el impacto lo vas a ver con un cierto tiempo es verdad que hay impactos a corto pero vas a ver cosas sobre todo a largo pero por lo tanto es muy importante que no equivocan ¿qué quiero decir para esto? esto condiciona tú no puedes estar cambiando las personas del consejo cada cinco minutos tienes que darles un cierto tiempo porque además para que los equipos funcionen de manera yo no quiero hablar de un equipo de alto rendimiento de un cocheo porque es muy difícil pero para que funcionen de manera cohesionada necesitan tiempo y si ya cuesta un equipo de dirección que se ven a diario imagínate un consejo que se ven cada mes con suerte por lo tanto necesitan rodaje necesitan tiempo no puedes estar cambiando cada año las personas porque esto genera distorsión hace que el equipo no lo consiga pero también es verdad lo contrario no puedes tener a la gente para siempre de hecho la ley en muchos países obliga a no calificar como independientes a consejeros que están durante más de ocho años o doce años dependiendo del marco regulatorio en una compañía a partir de ahí ya no se les puede considerar independientes aunque no sean dominicales aunque no sean ejecutivos a veces crean en un limbo porque no son ninguna de las tres cosas pero ¿cuándo es el motivo para cambiar? a veces puede haber un motivo de aire fresco es verdad a veces puedes decir oye hay que renovar un poco esto porque la gente ya ha dejado su poso normalmente una persona cuando entra a un consejo durante los primeros años el primer año a lo mejor está aprendiendo y si es prudente pues aportará relativamente poco y a partir de ahí empieza a aportar y estar unos años aportando y luego se acudaba languideciendo hay gente que es capaz de mantenerla pero no hay mucha que sea capaz de mantener esa aportación de valor de manera constante y por lo tanto al cabo de unos cuantos años dependiendo de las industrias los largos plazos seguramente son otros pero al cabo de unos cuantos años puede tener sentido cambiar ahora bien y siempre me da forma más importante pero al final y a veces no oye el motivo fundamental para pensar en cambiar las personas es el contrario es el motivo es el por qué quiero tener unas personas concretas y esta es la reflexión interesante la reflexión interesante y que no siempre es evidente es oye hay unas piezas dentro del consejo que son inamovibles el CEO es el CEO quiero cambiar la persona no quiero cambiar te voy a cambiar al CEO y los dominicales o los ejecutivos que estén son los que están a veces hay un liderazgo a veces hay una CEO los dominicales tengo poco poca capacidad para influir normalmente se representan a sí mismos o buscan a alguien que les represente y por lo tanto son ellos los que deciden quiénes tienen que representar y los independientes son los que puedo trabajar más más fácilmente entonces ¿cuáles son los criterios para seleccionar a un consejero independiente? hay muchos ahora no me voy a extender pero hay uno que tiene que ver con los retos estratégicos de la compañía es decir lo importante es que el conocimiento de las personas que están en el consejo especialmente los independientes tenga que ver con los retos de la compañía hay gente que dice no es que no el consejo tiene que ver un director uno que sepa de final otro que sepa de margen esto es aplicar el comité de dirección y es generar un conflicto seguro hay gente que dice oye yo fabrico ladrillos quiero que sepan fabricar ladrillos no fabricar ladrillos ya sabes tú si sabe de ladrillos perfecto porque no ahora no hace falta que le cuentes muchas cosas pero lo importante es ¿cuál es tu reto? tu reto es la internacionalización y no tienes este conocimiento dentro de tu casa busca un tipo que sepa la internacionalización que haya hecho mucha internacionalización tu reto es de fundraising de buscar fondos para crecer busca alguien que tenga experiencia en un poco de finance busca gente que tenga el expertise en los retos que tú tienes y esto tiene una consecuencia que es que por definición por lo tanto las posiciones son efímeras yo siempre digo que la silla no es tuya la silla es de la compañía y tú estás allí mientras generes valor y si has entrado para generar valor con relación a un reto concreto cuando este reto se ha superado es posible que tengas que dejar la silla para que venga otro que generara valor para el siguiente reto de la compañía entonces esa es un poco la cosa ¿cómo te preparas para ser un buen consejero? yo en mi caso he estado en dos o tres consejos uno ha ido muy muy bien la empresa de forma fantástica pero ¿cómo se puede uno preparar para ser mejor consejero? esta es muy difícil esta es muy difícil porque yo todavía no tengo claro si se nace se hace esto esto debe ser una mezcla entonces espero cuando uno nosotros tenemos en mi consultora de la programada corporativa tenemos un modelo para trabajar para trabajar cuando un consejo funciona bien y cuando un consejo no funciona bien y esto o para identificarlo y esto tiene que ver a veces con el perfil de los consejeros entonces ahí nos preguntamos esto mismo nos preguntamos ¿qué hace que un consejero sea buen consejero? y por lo tanto esto te lleva luego a responder qué hay que hacer para ser un buen consejero porque esto no vale formación también hay muchos sitios donde hacen formación la gente me pregunta ¿dónde tengo la vida a formarme para el consejero? bueno la formación está bien dependiendo de lo que busques hay diferentes tipos de formación hay formación muy técnica si vas a trabajar o conseguir una cotizada mucha parte regulatoria hay mucha formación pero lo importante no es esto lo importante en un consejo o sea tú dices mira la experiencia que yo tengo la que he desarrollado durante mi carrera profesional esta es la que es esta se ajustará o no se ajustará a estos retos que tiene la compañía es difícil cambiar pero hay sí que cosas que uno se puede preparar para ser mejor consejero yo diría que la esencial la más mira una de las más importantes no es la esencial una de las más importantes es toda la parte de soft skills que además son muy distintas a las de los ejecutivos te voy a poner un ejemplo muy concreto que se entiende muy fácil antes te decíamos a un ejecutivo a un CEO yo le pido que sea adhesivo que tome decisiones que las cosas pasen que empujen que sea rápido esto es lo que le pedimos normalmente a un entorno competitivo esto también le pedimos si un tipo lleva años haciendo esto y además lo hace bien y la compañía funciona muy bien normalmente además esto va generando un héroe importante y uno está acostumbrado a mandar y a tomar decisión entonces cuando tú puedes cuando el criterio de selecciones vamos a buscar a un tipo que tenga muchas medias un tío que lo ha hecho muy bien ejecutivamente y pongo a tres de estos en un consejo tengo algún conflicto normal y así porque entonces el objetivo es a ver quién gana la discusión a ver quién sabe más es a decir ir al CEO de la compañía que tú no sabes yo sé más que tú y la estoy de vuelta el CEO se cierra no te da la información es un conflicto permanente esto es un desastre entonces está muy bien la experiencia positiva y haber tenido éxito profesionalmente pero además hay que hacer una transición no todo el mundo es capaz de hacer una transición de ejecutivo a no ejecutivo para ser uno ejecutivo tienes que tener el ego bien trabajando tienes que tu objetivo no tiene que ser ganar la discusión la escucha activa es fundamental entender escuchar de verdad lo que está ocurriendo para tener la empatía de ponerte en los zapatos de ese consejo delegado desde que luego tendrás que ejecutar el tener la vocación de servicio entender que tú estás allí para contribuir a que se toque una decisión de forma colegiada y tu función es generar un debate de calidad no ganar la discusión la capacidad de comunicación sintética de explicar porque la cuota de micro es muy importante en un consejo en los consejos hay poco tiempo a la que le gusta mucho irse generalmente genera ineficiencia en el consejo hay toda una serie de factores que tienen que ver con soft skills que son muy distintos insisto a los que debe tener un normalmente un consejero delegado una persona ejecutiva y son lo que te hace ser un buen o mal consejo hay otro factor otro factor esencial que es la ética y este tampoco es nada evidente lo voy a explicar la ética no es por quedar bien no es porque hay que hacer las cosas yo me acuerdo que tenía un profesor también en una escuela de negocios y la confidencialidad no existe hay que hacer las cosas bien porque hay que hacer las cosas bien pero también porque se va a saber siempre todo lo que hagas esto grávatelo a fuego pero yo digo la ética en los consejos en los consejeros es esencial no solo por eso que acabamos de decir sino por una cosa aún más importante porque es lo único que te da perdida en la independencia ni criterio fijaros en el libro hay unas cuantas páginas hablando del poder en la organización del uso de estos consejeros muchas veces muchos de estos propietarios que se convierten en reyes desnudos que se rodean de gente que les dice lo que quieren oír o que creen que quieren oír no hay nada peor en un consejero un consejero tiene la obligación deontológica de decir lo que piensa hay que tener coraje hay que tener vador para decir lo que piensas cuando sabes que es lo contrario de lo que piensa el poderoso el propietario del presidente de la compañía o es lo contrario de lo que piensa la mayoría pero es tu obligación hay que decirlo en el momento que toca hay que decirlo de la forma que toca pero tu obligación es decirlo y eso solo te nota la fibra ética si yo conozco presidentes de compañías que dicen yo no contrato a nadie que no me enseñe un millón de euros en la cuenta corte porque es la única forma de que no sea noble puede ser pero mi opinión lo que pasa es que enseñar un millón de euros en la cuenta corte es mucho más fácil que demostrar la ética pero cuando alguien tiene fibra ética da igual el dinero que tenga en el banco no se va a doblar ante el poderoso y cuando alguien no tiene fibra ética da igual el dinero que tenga en el banco se va a doblar ante el poderoso porque hay muchas formas de cobrarse los favores no sé si me explico y el mundo de la gestión del poder dentro de la organización corporativa de los consejos es que da mucho juego da mucho de sí me llamaba la atención cuando miraba tu trayectoria fuiste uno de tus primeros consejos fue el de disco web luego fue de VdGo no sé si coincidiste con Eduardo Berrocal compraron la empresa yo había estado en disco web creo que el año 99 porque estaba también en temas digitales los había visitado ¿qué ha cambiado de Ferran del año 90 y algo como primer consejo a Ferran en 2024 casi 2025 ¿qué ha cambiado? ¿cuáles han sido las claves que te han hecho llegar donde estás ahora y ser un un gran consejero en empresas? Bueno no sé si soy de una consejera de empresas pero te lo digo yo por tu trayectoria no hace falta no hay duda pues han cambiado muchas cosas pero no me puedo no me puedo reprimir nada a contarte esto de disco web porque yo en disco web entré en aquel momento yo estaba como director de marketing y ventas en Cable y Televisión de Cataluña era un operador de telecomunicaciones en Cataluña y esa visibilidad que hablábamos antes es la que me permitió que me llamaran y entré como independiente ese fue uno de mis primeros consejos y esa compañía la compró luego Berche Telecom entonces Berche Telecom era un competidor y por lo tanto por incompatibilidad yo tuve que salir del consejo entonces traje el consejo y luego se transformó en DBC pero fue muy interesante en aquel momento yo entré de la mano de un fondo de inversión que estaba allí y que buscaba a un profesional y me incorporé allí también el primer consejo y yo diría básicamente que cometí muchos errores aprendí pero ¿qué es lo que ha pasado durante todos estos años? pues que me he equivocado muchas veces que me he equivocado muchas veces muchas veces o sea yo seguramente me hubiera despedido muchas veces si hubiera tenido la capacidad para hacerlo porque todos somos humanos y no me tengo errores pero pero a la vez yo creo que bueno me han pasado varias cosas la primera es esto es un poco personal pero no me importa explicarlo yo fui un ejecutivo muy arrogante porque esto es un poco no me quiero comparar pero claro cuando eres Messi perdón por la comparación porque nada más lejos pero es decir cuando eres un jugador que te va muy bien y eres muy joven y ganas mucho dinero es muy difícil es muy difícil que no te creas que eres buenísimo y esto en tu caso eran empresas que crecían de forma exponencial aparecías en los medios de comunicación al final uno con veintipocos años hombre pues tienes que decir soy bueno al final tengo algo especial te lo crees pero te lo crees mucho más de lo que deberías seguramente algo hice bien también pero también tuve mucha suerte y no es un tópico también me rodeé de gente una de las pocas cosas que yo creo que hice siempre bien fue rodearme de gente no me dio nunca miedo rodearme de gente que eran mejores que yo que sabían mucho más de lo suyo que yo y no me importaba nada de la edad muchas veces también miraba hacia arriba a veces te acusan en las organizaciones te acusan de esto de no estar es que yo creo que es parte del trabajo de los ejecutivos de aguantar la presión de lo que hay arriba y gestionar lo de arriba porque lo de arriba tiene mucho impacto en lo que pasa abajo pero bueno lo que ha pasado cuando te decía yo un día me miré al espejo y no me gusté o sea de hecho el espejo fue otra persona un amigo que también era otro directivo de unidad de Sigo y yo decía este tipo no me gusta y cuando la miraba y se parece mucho a mí y entonces uno dice joder pues ¿y tu entorno Ferran te decía algo o no? el entorno siempre la píldora siempre te regala el oído el entorno el entorno en general en general y además eres bastante sordo o sea si no quieres oír no oyes entonces yo creo que en este sentido yo nunca me considero un mal tipo al contrario creo que es un tipo tipis o no pero la arrogancia a veces te puede te conviertes en alguien en alguien que no te gusta y eso un día un día me caí de la burra un día me leí esto no me gusta entonces ya conscientemente empecé a trabajar internamente personalmente más que profesionalmente dejé de leer tanto libros de management yo solo leía libros de management y empecé a leer libros de ensayo de cualquier tipo de arquitectura de filosofía de lo que fuera empecé a a interesarme por el arte por muchas otras cosas que me completaban como persona y que y que de alguna forma te ponían en tu sitio y te volvían alguien más humilde y yo siempre digo que yo sigo trabajando mi ego o sea yo creo que eso es un trabajo permanente no sé es como a gente que le pasa lo contrario que tiene que reforzarnos y a gente digo tenemos que reprimir pues yo intento reprimir todo lo que puedo porque me parece que es es la única forma de servir de verdad va a querer acompañar y generar valor para otro y también es más fácil hacerlo cuando ya has tenido una trayectoria profesional con éxito y de alguna forma que puedes plantear más temas de gift back ¿no? o sea yo siempre digo que lo que hago lo hago porque es un negocio o sea yo me dedico a generar pues eso buenos sistemas de dinero corporativo para compañías y me pagan por hacerlo pero el verdadero motivo es un propósito de generación de valor para todos los stakeholders y para la sociedad en su conjunto ¿no? y cuando ayudamos o sea yo tengo clientes muy grandes tengo clientes muy pequeños pero tengo clientes muy grandes y cuando tienes un cliente muy grande que en algún país tiene un impacto brutal a nivel social porque es una entidad financiera un banco ¿no? que tiene que tiene mucho impacto en el país pues te llena de satisfacción porque eso tiene impacto cuando la gobernanza es buena por arriba el título del libro voy a contarte una anécdota el libro se llama enlace de un negocio corporativo pero el título que yo quería poner la línea de la otra el título era todo empieza por arriba ¿no? porque a mí me parece que es verdad cuando hace esas cosas bien arriba es todo cargadima no sé cómo se dice permea ¿no? a través de la organización ¿no? y puede ser que ocurran cosas bien para todos los stakeholders insisto incluyendo la sociedad lo que pasa es que la editorial me dijo el librero no sabe a dónde colocar el libro hay que ponerle un título y bueno hice caso a la editorial y se llama el arte nuevo bueno volviendo para atrás esto se convirtió en mi propósito yo cuando empecé a hacer esto empecé a hacer en modo freelance empecé a hacer esto para algunas compañías que me llamaban y un día te voy a contar otra anécdota un día el presidente de una mega multinacional para toda latinoamérica que yo lo conocía por otros temas me llama y me dice oye hay una gente que necesita y era una empresa en Lituania una empresa industrial lituana en este caso era familiar aunque yo lo me dedico a hoberanza familiar también puedo ayudar pero que no lo mío es a hoberanza corporativa me responde a los propietarios esto no sé quién esto va claro pero era una historia bonita era un padre que manda al hijo a estudiar a Londres el chaval es un tío listo estudia allí se podía trabajar en manga corporativa vuelve a la empresa lo hace crecer y me llaman y un poco el encargo era quiero montar un buen consejo de administración para que acompañe a mi hijo para que sea el mejor posible presidente ya es el mejor CEO que puede tener la compañía pero queremos que sea el mejor presidente que es una baja distinta el tipo lo había entendido y bueno yo les ayude a montar este consejo montamos un consejo internacional muy interesante muy bonito y cuando acaba el proyecto me llama un tipo este de la multilación y me dice oye estos tipos están encantados y tú me has dicho que haces esto por propósito pero si de verdad me hicieras por propósito no harías cuatro proyectos tú escalarías esto y harías 40 o 400 y yo pensé oye qué pereza qué pereza volver ahora a ponerme a gestionar una compañía a equivocarme con las decisiones operativas porque yo ya llevaba años lejos de la gestión yo este día no lo resolví pues buscando una serie de socios con los que a los que tienen que les he añadido la parte del negocio de la compañía y que me ayudan a hacer lo que yo no quiero no sé ni cómo puedo hacer y entonces yo siempre digo que no soy un verdadero emprendedor porque un emprendedor es un tipo que se levanta la cabeza y él solo empuja y tira para adelante en un proyecto y yo nunca había sido capaz de hacerlo solo necesito arrobarme de gente bueno sabes rodearte de las personas adecuadas para tirar adelante el proyecto nos quedamos ya sin tiempo Ferran nos queda la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira pues mira casi es una continuación de lo que estaba explicando porque a mí lo que me inspira de verdad son los emprendedores los empresarios mi padre era uno de esos y me inspiran porque y especialmente en España no sé si en Europa pero en España la profesión de empresario está un poquito denostada casi parece que eres un delincuente y yo creo que los empresarios generan mucho valor hay de todo tipo como en todos los colectivos colectivos grandes hay de todo igual si eres taxista como un futbolista o una gente la mayoría la mayoría están por crear valor y por sumar a la sociedad exacto entonces a mí me inspira esto cuando veo un empresario que ha tenido éxito porque la mayoría de los empresarios no han tenido éxito la gente pero es el rezo de los ahogados esto es un dicho que decía un socio y todos los que se murieron en el Titanic o sea los que se salvaron en el Titanic decían bueno se habían salvado porque habían rezado y les habían escuchado los que se salvaron todos habían rezado y estos no los escuchaban entonces la mayoría de los empresarios están muertos ya profesionalmente las empresas están muertas porque es muy difícil tener éxito entonces a mí un empresario exitoso que ha sido capaz de superar ese abismo que habla Jeffrey Wohl de las compañías cuando arranca y generar valor y hacer una compañía esto a mí me inspira de verdad me inspira oye pues nos quedamos con esta inspiración también con tu libro que vale la pena el arte del buen gobierno corporativo todos los que estáis gestionando empresas dirigiendo equipos o pensando en montar un proyecto aquí están las bases para hacerlo bien porque como dices son decisiones fundamentales y a veces nos llevan luego al fracaso porque no hemos tomado decisiones correctas Edu que tú tienes también tu empresa hay que poner orden al gobierno corporativo poco a poco ¿verdad que sí? Exacto 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 y además como todos bien sabéis que aquí somos muy defensores de bueno digamos de la vida profesional y de la personal pues estamos hablando de un bigobierno es decir el gobierno de casa y el gobierno de la empresa que evidentemente para que uno funcione también necesita del otro los dos tienen que funcionar correctamente sin duda oye nos quedamos con estos maravillosos consejos de nuestro invitado de hoy nuevo libro para la biblioteca de lunes inspiradores imprescindible como bien decía David para todos aquellos pues que arrancáis que os mantenéis que tenéis esa idea por ahí que os corre de empezar un proyecto de los que ya tenéis una empresa como es muy lógico imprescindible para todos vosotros hoy de nuevo un placer charlar con Ferran González Ferran muchísimas gracias por acompañarnos y muchísima suerte 10 segundos para decir a veces yo creo que la gente no se atreve el libro está hecho para divulgar cualquiera que se lo veas pero yo estoy encantado de de atender de debatir con quien quiera que me busque en LinkedIn me contacte cualquiera que tenga interés en hablar de la biblioteca por afino fantástico pues con eso nos quedamos con esa fantástica invitación como también la que mandamos a través de nuestras inspiradores e inspiradoras en esta semana que empieza David y acordaros de hacer el subscribe en YouTube que cada vez somos más de compartir de recomendarnos cada vez somos más gracias a vosotros y luego a invitados como Ferran que tiene una trayectoria increíble que nos ayudan pues esto mejorar personal y profesionalmente y por último el reto líder de esta semana a recordar lo que decía David Rubenstein ningún premio Nobel ha ganado el premio odiando lo que hace así que esta semana vamos a ver cómo podemos orientar nuestra carrera profesional para que la disfrutemos al máximo y oye aunque no ganemos un premio Nobel podamos llegar a casa contentos y felices de lo que hacemos disfrutar mucho de esta semana y la próxima como siempre estaremos aquí el lunes inspiradores suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube